Estamos justamente avanzando, tenemos ya casi el 80% avanzado. Se ha quedado a noche, casi a media noche, más de media noche, en cuarto intermedio, hasta el día martes, perdón, hasta el día lunes, cuatro de la tarde, donde ya estamos culminando todo, bueno, modificando algunos artículos, prácticamente para que vayan a tener el trabajo correspondiente a la Cámara de Senado. El tema de las atribuciones correspondientes, un poquito, de alguna manera, se está modificando, de acuerdo a nuestras condiciones políticas del Estado. Otros temas también que es de mucha importancia la participación. Algo aspecto también las combinatorias que se hace también, de alguna manera, al Poder Ejecutivo, el cumplimiento prácticamente de los plazos correspondientes para que respondan a las peticiones de informe. Son aspectos muy fundamentales también que, de alguna manera, se está estableciendo, se está mejorando. Aquellos senadores que ocupan algunos otros cargos en otras instancias, automáticamente es su abandono definitivo. También estamos tocando ese aspecto porque, de alguna manera, estaban pidiendo permisos para asumir otras responsabilidades, pero ahora, dentro del reglamento, eso ya se está anulando porque ya cuando ocupan, son posicionados en otros cargos que podría darse automáticamente y ya será la edad de baja. En ese sentido, se están poniendo los plazos correspondientes y se está viendo la forma de que, digamos, en caso de incumplimiento, de alguna manera ver alguna otra sanción correspondiente. Se ha visto también en el trabajo que se hace en la Cámara de Senadores, en las sesiones, algunos senadores, lamentablemente, participan de la lista correspondiente, están unos minutos y ya se hace el abandono, ¿no? Eso también ya está reglamentado. Y también la participación en el trabajo de comisiones y comités.